Bienvenidos a un nuevo video en el que pondremos a prueba tu visión memoria y concentración hecho para toda la familia. Tendrás que encontrar la caricatura diferente en cada grupo. Espero puedas diferenciar todos y reconozcas tus caricaturas favoritas. Vamos a empezar Quiz Play Hack. Encuentra a Suma Diferente. Ahí estaba el intruso. Encuentra a Po Diferente. Encuentra a Don Cangrejo Intruso. Correcto, ahí estaba. Encuentra a Bebe Fin y sus hermanos intrusos. Si lo encuentras dale like al video. Ahí estaban los intrusos. Encuentra a Robol Diferente. Ahí estaba. Ahora encuentra a Ladybug Intruso. Correcto, tienes una gran visión. Encuentra a Ellie Diferente. Ahí estaba. Encuentra a Pato Diferente. Suscríbete si encuentras el intruso. Busca a Nina Diferente. Ahí estaba la intrusa. Encuentra a Judy Intruso. Estuvo fácil para ti. Encuentra a Ben Bound Diferente. Tienes una buena concentración. Encuentra a Furia Diferente. Si encontraste alguno hasta ahora debes suscribirte. Encuentra a Olaf Diferente. Bien hecho. Puedes poner pausa al video si lo necesitas, pero no por mucho tiempo. Ahí estaba el intruso. Encuentra a Miguel Intruso. Correcto. Encuentra a Dory Intruso. Encuentra a Van Nélope Diferente. Ahí estaba la Diferente. Encuentra a Ralph el demoledor intruso. Ahí estaba. Comenta si sabes el nombre de la caricatura. Ahí estaba Ariel Intruso. Encuentra al genio intruso. Correcto. Estuvo fácil. Encuentra a Tontín Intruso. Ahí estaba el intruso. Encuentra a Papá Pitufo Diferente. Comenta que otros videos te gustaría. Encuentra al gato con botas intruso. Encuentra a Tontín Intruso. Correcto. Hay un Doraemon diferente. Encuentra a Pimfón Diferente. Encuentra a Tontín Intruso. Aquí está el intruso. Encuentra a Plim Plim Diferente Ahí estaba el diferente Encuentra a Mini Mouse Intruso Si la encontraste deja tu like Encuentra a Mario Bros Intruso Encuentra a Dora la Exploradora Intrusa Ahí estaba Encuentra a Bob Esponja Intruso Encuentra a Peppa Pig Intruso Encuentra a Josie Diferente Encuentra a Luigi Intruso Muy bien hecho Encuentra a Stitch Diferente Correcto ese es el diferente Encuentra a Pablo Intruso Correcto Encuentra a Goofy Intruso Encuentra a Goofy Intruso Este es uno difícil Sí que estuvo complicado Encuentra a Bebe Fin Intruso Encuentra a Goofy Intruso Encuentra a Daisy Intruso Encuentra a Boobo Intruso Encuentra a Taza Intruso Encuentra a Pato Donald Diferente Encuentra al Pato Donald Diferente ¿Encuentra a Patricio Intruso? Si lo encuentras déjalo saber en los comentarios. ¿Cuántas caricaturas encontraste? Comenta si apareció tu caricatura favorita. Si te gustó el video deja tu like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Quiz Play Hack.